Hola, ¿qué tal? Estás en Spongy Cake. Yo soy Gladys. Esta semana tengo para ti algo delicioso. De hecho, producción y yo nos dimos a la tarea de averiguar un poquito, de pensar y pensar y pensar en algo para poder hacerte y que obviamente te encantara. Y tengo una receta padrísima. La verdad es que te va a encantar, está bien rica y lo mejor es que es un postre que normalmente es muy famoso en todos lados. Muy, muy, muy famoso. Pero aquí en el bocillo nos encanta. Hoy vamos a hacer un delicioso Cheese Cake Sneakers a petición del equipo de producción. ¿Verdad, Dani? Si quieres aprender cómo se hace, quédate conmigo. Te muestro los ingredientes para realizar la base de galletas de chocolate. Yo voy a utilizar las galletitas emperador, que son muy famosas aquí en México, pero tú puedes utilizar las galletas de tu preferencia en caso de que así lo decidas. De estas galletitas voy a utilizar 200 gramos y voy a utilizar 70 gramos de mantequilla fundida. Imagínatelo nada más, le vamos a poner una base de galletitas emperador y vamos a hacer un relleno de queso con un dulce de leche que va a estar delicioso y unos pedacitos de chocolate y lo vamos a bañar con una salsa de chocolate que te va a encantar. Vamos a iniciar con el primer paso que es hacer nuestra base de galletas emperador. Las galletitas las vamos a poner en un procesador de alimentos. Si no tienes este procesador de alimentos, simplemente tomas una bolsita, metes las galletitas y las golpeas con un palo de amasar. Una vez que las galletas estén totalmente finitas, vamos a incorporar la mantequilla fundida. Podemos apoyarnos de una espátula para acercar la galletita que está en los bordes. Una vez que obtengamos esta consistencia, la galletita está lista para la base. Ahora vamos a incorporar nuestras galletas en nuestro molde. Es un molde desmontable de 18 centímetros de diámetro y en la base del molde voy a poner este papel para que no se pegue. Distribuimos las galletas de manera uniforme en nuestro molde y de ser necesario, pues puedes apoyarte también con tus dedos. Una vez que obtengamos una mezcla compacta y uniforme, la refrigeramos de 15 a 20 minutos. Estos son los ingredientes para nuestro delicioso relleno de queso. 500 gramos de queso tipo Philadelphia, 200 gramos de crema para batir, 70 gramos de azúcar, 80 gramos de chocolatito picadito, sneaker, esto corresponde más o menos un chocolate y medio, 15 gramos de flan, 120 gramos de crema agria, 3 huevos, 2 cucharaditas de vainilla y 250 gramos de dulce de leche. Te voy a mostrar cómo es que no necesariamente ocupas una batidora para poder hacerlo. Esta vez te lo voy a hacer solo utilizando una espátula. Lo primero que vamos a hacer es acremar nuestro queso. Tiene que estar a temperatura ambiente. Una vez que tengamos acremado nuestro queso, vamos a incorporar poco a poco, a temperatura ambiente, el dulce de leche. Es muy importante que estos dos ingredientes estén a temperatura ambiente para evitar que se hagan grumitos con el queso. Estos grumitos no se van a quitar en el horno, por lo cual necesito cuidar la preparación. Una vez mezclados el queso y el dulce de leche, vamos a incorporar los huevos poco a poco. Podemos revolverlos con un tenedor para que sea más fácil integrarlos. Agregamos el azúcar en varias partes en forma de lluvia hasta integrar bien. Mezclamos el flan en la crema para batir. Lo integramos bien. Aquí mismo podemos integrar las dos cucharaditas de pasta de vainilla o de esencia de vainilla, si es tu caso. Aquí se ven las pintitas de la pasta de vainilla, que la verdad le dan un sabor increíble a nuestro postre. Lo vamos a mezclar bien para poder integrar la crema ácida. Incorporamos toda la mezcla. Y es momento de integrar el chocolate picadito para darle un sabor extra a nuestro cheesecake. Como ya tenemos lista la preparación, sacamos el molde de refrigeración y vaciamos la mezcla. Alizamos y golpeamos un poco para sacar el aire. Pues ya tenemos listo nuestro cheesecake para ponerlo en el horno. Normalmente es una preparación que tradicionalmente se hace en el horno a baño María. Pero hoy te voy a mostrar cómo es que también lo puedes hacer directamente en el horno y sin baño María. Lo vamos a meter a 180 grados centígrados de forma directa por 60 minutos aproximadamente. Esta parte me encanta. Vamos a hacer un preparado de chocolate para salsear nuestra cheesecake. Nos va a quedar delicioso. Lo que necesitamos es chocolate semiamargo fundido. Son 75 gramos. Vamos a ocupar también azúcar, 15 gramos. Leche, 75 gramos. Crema para montar, también 75 gramos. Y yemas de huevo, 15 gramos. Ponemos a calentar la leche con la crema para batir. Y vamos a esperar a que hierva. Mientras, vamos a ir mezclando las yemas con el azúcar. Y lo vamos a revolver muy bien hasta integrar por completo. Una vez servida nuestra mezcla, vamos a incorporar una parte a las yemas. Y lo vamos a regresar a nuestro recipiente para que termine la cocción. Y lo vamos a integrar con nuestro chocolate. Pero vamos a usar un colador para que atrape cualquier grumito de yema. Vamos a revolver e integrar bien la mezcla hasta que quede el color intenso del chocolate. Una vez listo nuestro cheesecake, lo vamos a dejar en el horno aproximadamente 40 minutos hasta que enfríe un poquito más. Y después de ese tiempo, lo vamos a dejar con el horno abierto otros 20 minutos. Este cheesecake ya está totalmente frío. Lo ideal es que lo dejes reposar toda la noche. Ahora es tiempo de desmoldarlo. Ya tenemos listo nuestro cheesecake para empezar a decorarlo. Para la decoración vamos a ocupar chocolatitos, Snickers, chocolatitos en trozos, nuestra crema de chocolate en una manga pastelera y también preparé una crema para batir con un poquito de este mismo chocolate. Fueron 250 gramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es incorporar este chocolate. Me encanta porque va a quedar delicioso. Voy a utilizar una duya, es la 1M Wilton. Los vamos a hacer así rapidito para hacer una preciosa decoración. Vamos a poner unos chocolatitos mini Snickers. Le vamos a poner un poquito más de salsa de chocolate. Nos podemos apoyar de una espátula para alisarlo un poquito y acomodarlo bien. Y para darle el toque final, le vamos a poner unos pedacitos de chocolate Snickers. Ya quedó listo nuestro cheesecake. Se ve delicioso. Ahorita vamos a probarlo. Vamos a probar nuestro cheesecake. Ay, es que está cubierta de chocolate. La galletita. Los pedacitos de chocolate que están ahí. Tiene un sabor increíble. Está espectacular. Está deliciosa. Luego está cremosito. La galleta le da un toque delicioso. El chocolate que lo cubre. No. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video para ti. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!